Y eras una noche con la fe Yo creo que tomándonos unos cuantos traguitos Quiero saber qué tal eres para tomar Yo ahorita no estoy bebiendo Ah, está juicioso Pero soy bueno, o sea, me tengo confianza Pás que ahorita estoy juicioso, estoy juiciosito ¿Y tienes algún tipsito para pasar ese guayabo? Yo creo que hay hidratarse mucho, ¿no? O sea, como que si toman los tragos Tomar esa misma noche buena agua O pues hidratarse, que es que a veces el guayabo suele dar por deshidratación ¿Y eres de los que come antes de tomar o chao? No, no, hay que comer, sí, un buen profesional come, se prepara, se hidrata ¿Y tú, Nico, qué tal? ¿Te da muy duro el guayabo o más bien tranquilito? Yo, la verdad, no tomo alcohol, entonces no sufro de guayabo O sea, usted es un hombre juicioso, el que todas las chicas quisiéramos tener No sé si el que todas las chicas quisieran tener, pero no tomo alcohol No tomo alcohol Bueno, yo les quiero preguntar, ustedes están lanzando una noche ¿Quién invitó aquí a este dúo? Realmente podría decir que yo invité a Pipe, pero puedo decir que la esencia de Pipe me invitó a invitarlo Ok Así que fue algo muy mágico ¿Y tú lo charlaste? O sea, ¿cómo le llegaste? Hola Pipe, te traigo un tema Yo, le envié un mensaje con mucho feeling, lo sintió de la misma manera, resonó con la canción y fluimos Los escuchamos en el Ranchetón cantándola por primera vez en vivo, creo que el día anterior había sido su lanzamiento en el Ranchetón ¿Qué tal es la primera vez? ¿Qué tal esa experiencia junto a Nico? Nada brutal, además que fue en el pabellón de eventos de Cajicá de la Sabana Que fue nuestro primer evento que tuvimos en el pabellón grande de Rancho MX Entonces era el estreno de ese lugar, era muy importante para nosotros Y nos fue espectacular, más de 3.500 personas Y aprovechar para hacer sinergia con Nico y cantar nuestra canción juntos Pues fue como un todo en uno, ¿no? Sabes, estábamos de estreno, de estreno de canción, de estreno de carpa, de estreno de evento, entonces todo fue maravilloso Y se vienen más eventos en la carpa Sí, ahorita el 16 de junio, Calibre 50 y Tigres del Norte, para que sepan que va a estar buenísimo A veces sí va a estar toda la carpa completa para unas 7.000 o 8.000 personas Y nada, pendientes que vienen muchos más eventos para esta gran carpa y este centro de eventos Nico, todas nuestras seguidoras en Instagram de La Mega quieren saber cómo es ese pasito que tú haces en TikTok que las tiene enamoradas ¿Cuál de todos? Yo tengo esa duda, porque es que no es como que yo tengo un paso establecido, sino cada tema que podemos Él brinca, él brinca, sí, él es como un pasito así ¿Cuál de todos? El que, epa, epa, que es algo así Y tú serás la cinderela ¿Ese? Ese, ese es el que todas, o sea, todas nos mata, ese pasó en TikTok Por último, yo quiero que le manden un saludo a todos los oyentes de La Mega Claro que sí, un saludo bien gigante y especial para todos los oyentes de La Mega Los queremos, gracias por estar conectados y por escuchar una noche Nada, saluditos parceros mamacitas Llegó la música para dedicar, la música que vale la pena Y eso es una noche, Pipe Bueno y Nico Hernández ¡Gracias!